La falta de justificación de los motivos por los que es necesario que la instrucción de la causa se haga con una persona en prisión. La prisión es un mecanismo excepcional. Es un mecanismo que tiene una legitimación constitucional muy clara, solamente cuando haya probado riesgo de fuga o de extensión de pruebas o de retiración delictiva. Y en este caso, el auto que ha justificado esta prisión preventiva no ha incorporado el desarrollo necesario de los motivos por los que sería imprescindible que una persona esté en prisión mientras está siendo encausada. Esa es la justificación. Sereno, sí. Sin duda. Sin duda. Yo no le he notado ninguna afectación. Es un hombre sereno, trabajador, está con ocupación, está haciendo cosas, está escribiendo, está leyendo y no le he visto afectado. Dentro de la dureza de ese sistema, lógicamente, y de la situación transitoria de alejamiento de la vida normal, de la vida cotidiana, de la familia, del domicilio, del círculo de amigos, eso afecta, por supuesto. Pero dentro de ese contexto, yo le noto sereno y colaborador con el trabajo. No, no, yo le he puesto deberes, lógicamente, para que me cuente hechos, para que me cuente relatos, cosas que yo no conozco, de las partes del auto que desconozco. No, no, no tiene acceso ni a televisión ni a periódicos. Con lo cual, no lo sé, no hemos hablado de eso. Ya le digo que yo he tenido sesión de trabajo, estoy hablando de mis recursos, que es lo que me interesa, y fundamentalmente le pido datos para complementar un escrito procesal. El resto de cuestiones no hemos hablado. Y si me cuenta él, que no tiene acceso a los medios de comunicación, y que a ver si le podemos traer periódicos o algo que le informe de lo que está sucediendo en el mundo, pero que no tiene acceso. Eso sí que me consta, pero del resto no.